Un hombre fue asesinado tras recibir varios disparos en un lote baldío de la urbanización Peñaranda del municipio de Tuluá. El hecho se perpetró hacia las 8 y 30 de la noche de este lunes, muy cerca al río. La víctima fue un hombre de aproximadamente 25 años que no ha podido ser identificado, ya que en el momento de la inspección técnica no portaba documentos de identidad. Se presentan unos disparos contra una persona que se encontraba en ese sector. La rapidación de los uniformados que se encontraban tanto en el sector de la Inmaculada como en el sector de la Graciela logra la captura de una persona y la aprehensión de un menor de edad al parecer vinculados a este homicidio. Según las pruebas y la información que hemos recolectado del sector, en ese momento están siendo dejados a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de homicidio. Tienen antecedentes por diferentes delitos. Según una llamada que recolectamos posterior al homicidio, manifiestan que estas personas estarían ligadas a la estructura delincuencial de la Inmaculada y que posiblemente han participado en otros hechos de homicidio del municipio. Estamos ya... son informaciones que suministran la comunidad en el momento de los hechos. Nosotros esperamos que avancen las investigaciones y podamos dejar a buen recaudo a estas personas con la ayuda de la Fiscalía y de los mismos jueces. En el momento de la persecución, los presuntos delincuentes habrían arrojado el arma de fuego con la que al parecer cometieron el hecho. A esta hora las autoridades aún están en su búsqueda. Hemos estado pendientes desde la noche de ayer y el día de hoy, tratando de ubicar esta arma de fuego. Entendemos que hay zona boscosa y fuera de eso pues también tenemos el río Tuluá. Hasta el momento no lo hemos identificado, pues estamos en espera de recolectar información o ubicar un familiar con el fin de poder ser identificado y tratar de ubicar las posibles causas de este homicidio. Gracias por ver el video.